Escuchen, escuchen, es que el contexto de esto es que la tierra se fue a la mierda pues ¿no? Y nosotros estamos salvando... Sí, como en la peluquera que les dije, vean la película, vean la película ¿Cómo se llamaba? Starship Troopers Starship Troopers, ándale Bueno, a la guerra, vamos A la guerra, muchachos, a la guerra Tengo que agarrar algo, chico No, nada, nada, aquí, aquí dentro Sí, sí, aquí no, yo Morimos, tienen que reírnos, ya vieron como en el tutorial, ¿no? Sí, con el control Control y flechitas Tienen que hacerlo bajo presión También usen bastante el alt para tirarse por si hay explosiones Pinsa en Suarit, no Y con un V te curas Tienes como tres inyectables que te curan toda la vida Pero son tres nomás Es como voltear a Discord, hay dos miniaturas de Suarit Si nos perdimos todo, perdimos, ¿ok? Ok, ok Así que... ¡Vamos! ¡Go, go, go! Tenemos vidas infinitas, con que uno esté vivo, somos vidas infinitas Ok, ok, ok Con todos los heldivers, vámonos ¡Miren esto! ¡Miren esto! Es muy de película Y aquí, ¿qué o qué? Aquí se ve a un montón de que caemos Yo digo que acá, venga Selecciona el equipo ¡Uf! Mira a esos tres pelotocinos, míralos Ok, ahora seleccionen ahorita lo que quieran No, dejo seleccionando Perdón, 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 perdón Ay, ¿no me dejó? ¿Pero qué o qué? ¿Cómo seleccionando? ¿Cómo elijo? Abajo, abajo, en los espacios que tengan abajo Pero no... No me deja hacer nada Le estoy picando el equipo Bueno, si no, dale el hizo nomás Y ya igual Ni me deja darle... Confío No, a mí no me deja tampoco hacer nada, ¿eh? Mira a esos pelotocinos, mira Abajo, en los cuadraditos Enter, enter Pero no... No, ni enter puedo darle, ¿eh? No, no, enter Ah, es que sí o sí Tienen que seleccionarlo, creo, ¿eh? Pero ¿cómo lo elijo? Le estoy picando la R y no pasa nada No, no, no No, no, no Solo cliquea y ya está Cliquea, no Es que no tengo cursor, yo No hay una... No hay un cursor Yo tampoco tengo cursor, güey Ah, cabrón, ¿qué? ¿No tenemos mando en la PC o algo así? Tal vez Aquí tienen sus mandos Que tienen en la PC No, pero... No, yo no A ver No, igual debería ¿Tú crees que no estoy picando la R, pendejo? No, no O sea, estoy usando el mando y tampoco pasa nada A ver, salganse, salganse Quizás se bugeó, salganse Tal vez se bugeó, sí Ay, soldado de... Sí, ya habíamos dicho el saludo y todo A ver, ¿me vuelvo a meter ahí? Pa' adentro, pa' adentro, a ver ¿Cómo que difícil, güey? Ahora, ahora Ah, ahora sí, güey Se había bugeado, se le había bugeado ¿Qué hago? Ofensiva Solo tienes dos Escoge las únicas dos que tienes Solo tienen dos, igual Seleccionen y denle enter O sea, eso Y ya está Solo son esas dos cositas Y ya estoy iniciando Es que somos nivel bajo ¿A qué planeta vamos, Natalán? No vi, solo cliqueé Mierda Vamos a Perú Perú no es un planeta Perú es 100 años, muchachos A la mierda Nos vamos a deshacer aquí Para que vean ¿Por qué hay tantos bajando con nosotros? Y somos cuatro nada más Se supone que hay como más, güey Es que No, es que No, son misiles Ahora mismo igual Todas las personas están jugando Y todos estamos tratando de combater al mismo enemigo Ok, ok, ok Vamos Me dijeron que el armamento Que la munición es muy importante Ok, escuchen Los únicos nombres que tenemos son B4 Aquí hay robots Escuchen, cualquier cosa Alt y se tiran A la mierda Es verdad, Adal, con él te tiras Con control pueden agacharse Tirarse al suelo Con las que tienen granadas Y con V se curan No recarguen A menos que se les mecaguen las balas Porque pueden recargar y gastar todo el cartucho, eh Ay, mierda Solo recarguen cuando no tienen balas Cargador vacío Este planeta está fácil al parecer Este es de los fáciles Pero es un robot No sé si es fácil A ver, objetivo Recupere los códigos de lanzamiento Y reactiva generador de energía No, se entreguen Se entreguen Pelejo ¿Por qué había como Como diciéndome Ve ahí o algo? No, no Eso es que iba a caer Un misil Parecía que decía como Eh, ven aquí Revívenos, Natalán Revívenos Pero también se murió Aquino No, salga No sé quién estoy piqueando En esa luz no caigan Pero yo revivir Ahí los revivo, ¿no? Yo me morí por decirle a contra Que no vaya Ay, ¿cómo vas a morir por eso? Miren, es que si le dan control Y seleccionan la Estatagema de De precisión Es como un ataque Así saben Aquino A la mierda Chicos, por cierto No recarguen Si solo dispararon una bala Porque tiran Amigo 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 Yo pedí Yo pedí Ballas ¿Eh? no te pongas Ahí Miki Te va a matar Eso ¿Eh? Espera Que bajes No te pongas Ahí Miki La dislex Ok Yo también Voy a pedir algo ¿Eh? Porque no tengo Ya ¿Eh? Lo que hay ¿Qué hacer? No entiendo ¡Pero si tuviste Que mata jugador No mames! Aquí, aquí, sígame, sígame, sígame Natalán, si tú no sabes, estamos jodidos Acá, acá, sígame, sígame ¿Quién eres tú, N1? Natalán es el N1 Sí, es la primera letra Natalán contra Vicky C, V Yo soy N ¿Cómo? Yo soy ya, ¿no? A2, ok Sí, tú eres A2 La primera en realidad, son nombres de soldados A2 ¡Sacá, sacá, sacá! ¿Tenemos que destruirlo o qué tenemos que hacer? Yo no sé, yo solo sigo al N1 Ok, cuidado con estas cosas rojas porque explotan si les disparas A la perra Recuerden, recuerden no hay que arreglar solo cuando ya no tengan balas Eso es importante Hijo de perra, V4, ¿qué fue? Me disparó V4 ¿Qué? ¿V4? ¿Vicky me disparaste? No sabía que había fuego amigo, güey, perdón ¡Ah! ¡Viene cosas rojas! ¡Cúbranse, comisiles! ¡Cúbranse! ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Ah, no Ay, Dios mío, me tiro como imbécil ¡Eh, vine alguien! Ah, no, muchos Ok, esos sí son robots ¡Eso sí! ¡Me morí, me morí, me morí! ¡Ay, vine de atrás! ¡Cóter, cóter, quítate de ahí! Ahí está el N1 ¡Espera, espera, espera! ¡Dale, Nat! ¡Muerre! ¡Yo no estoy! Amigos, está blindado ese No sé, hay que matar al robotcito, ¿no? Que lo, que lo maneja ¡Ayúdenme, chicos! ¡Estoy reviviendo! ¡Piri reforma! ¡No mames, güey! ¡Granada, granada! ¡Para allá! ¡Uy! ¡Ya vine a la verga! ¡Le caíste encima a todos, güey! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay, pochumón! ¡Me morí otra vez! ¡Me morí! ¡Me morí otra vez! ¡Ayuda! ¡Ay, te ayudo, te ayudo! ¡Espérame! ¡Ay! ¡Es que respawnieron los robots, loco! ¡Vienen muchos! ¡No puedo ponerlo en otro lado! ¡No puedo ponerlo en otro lado! ¡Ok, me quedé sin pagar! ¡¿Cómo están muriendo?! ¡Las talan caíste encima de Vicky, pendejo! ¡No me di cuenta, perdón! ¡La Vicky explotó! ¡Ah! ¡Me estás pegando a mis propios amigos! ¡Aquí, hermanos! ¡Ya te reviví, ya te reviví, Vicky! ¡Cuidado! ¡A la verga! ¡No, no, 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 no! ¡Recuerden que nosotros nos revivimos! ¡Si nadie revive, no, no! ¡Nos morimos todos, güey! ¡Cuidado! ¡Ok, tenemos que matar al robot que está atrás! ¡Voy a pedir refuerzos! ¡Pido refuerzos de... ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Dejad de venir! ¡Hay que sacar códigos de acá! ¡Va a hacer algo rápido! ¡Codigos! ¡Como! ¡Yo no veo nada, güey! ¡Que se acaba! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Fuiga, aquí, aquí! ¡Está marcado, está marcado o qué? ¡Está aquí adentro, está aquí adentro! ¡Sí, está aquí adentro! ¡Te adelanté con una pistolita, córeme! ¡Va, va, va, va! ¡Aquí, ahí está mierda, mí, ahí está mierda! ¡Te cubro, te cubro, te cubro! ¡Cóbre! ¡Cóbrele! ¡Te cubro! ¡Aquí no corre! ¡Por qué Vicky está tirada! ¡Ah, Vicky! ¡Está a hablar, pero cobre! ¡Ay, no! ¡Qué odiosa! ¡Tiene una de nada, huevo! ¡Te dije! ¡Aquí! ¡Ok! ¡Yo revivo, yo revivo! ¡No, ya revivo, yo revivo! ¡Ah, pa, 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 pa! ¿Ok? ¿Cómo, cómo quito esto? ¡Ya no quiero, está! ¡Ya no quiero! ¿Tienes, lo tienes, lo tienes? ¡Sí, sí, sí! ¿Primieron a counter? ¡Ok, bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya no revimos, ya no revimos! ¡Ay, mierda! ¡Pero avisen cuando van a caer! ¡Qué hay otra, qué hay otra vez! ¡De abastecimiento! ¡Nos disparan de acá, huey! ¡Ay, nos tallaron, tío! ¿Ya lo tienes? ¡Hay que recuperar los códigos! ¡Puede, apuede! ¡Puede, apuede! ¡WSB, WSB! ¡No, soy zurda! ¡Pero trasera de aquí! ¡Es Vicky! ¡Ya lo 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 lo! ¡Cúrame, cuérame, cuérame! ¡Ah, me lo está muy grande ese robot! ¿Este ya se murió o no? ¡Muy, yo soy de boca! ¡Se activó, chicos! ¡Acá tenemos suministros, chicos! ¡Agarren! ¡Quiero, quiero! ¡Uff! ¡Gracias! ¡Nice, nice, nice! ¡Vienen robots! ¡Lo que ve! ¡Lo que ve! ¡Eh, recuerden que eso tiene que pagar por atrás, eh! ¡Hay que esperar, hay que esperar! ¡Aleguése, aleguése de ahí! ¡No, no, no! ¡No gasten balas! ¡Va a caer algo grande ahí, en teoría! ¡Hala! ¡Pero no sé quitar de aquí, o qué! ¡Bien, bien, bien! ¡Oye, espérame! ¡No me acuerdo de cómo curarme! ¡Van 65%! ¡Vienen, vienen! ¡No, no! ¡Le cambié la tecla, huele! ¡Ah! ¡Mustamadre! ¡Ah! ¡Y ese tiene escudo! ¡Mierda! ¡Vale, Serga! ¡Pero nada! ¡¿Qué hacer? ¿Qué hago con control? ¿Qué hace control? ¡Eh! ¡Punto te hachas! ¡Con la U, huele! ¡Con la U! ¡Eh! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí, bien muerto! ¡Tengo liberador! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Dónde está el transformador! ¡Dónde está el transformador! ¡Dese activa el transformador! ¡Eh! ¡Está! ¡Oigan! ¡Vienen un montón, eh! ¡Vienen un montón! ¡Tienen esto! ¡Tienen cosas! ¡Vienen un huevo! ¡Tienen cosas! ¡Vienen todas! ¡Sus putas granadas! ¡Todas! ¡Muestra común! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí está! ¡Muestra cosa! ¡Un cargador vacío! ¡Granada! ¡Granada! ¡A dónde vamos! ¡A dónde está! ¡Dónde está! ¡Uy! ¡En el mapa! ¡Oigan, necesitamos el transformador! ¡Aquí lo que es este! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No, mentira! ¡Hay un ojito ahí como para interactuar con esta cosa! ¡A la mierda! ¡Ay, no! ¡Vienen los blindados! ¡Oigan, cómo se abría el mapa! ¡¿Cómo mata el blindado, güey?! ¡Sacá, sacá, sacá! ¡Lo activé! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya está! ¡Bien hecho, N! ¡Dios mío! ¡Hay que dispararle por la espalda! ¡A la mierda! ¡Todavía faltan los códigos! ¿Dónde están los códigos? ¡Manual! ¡Ay, la peste, güey! ¡Ah, ya vi! ¡Ya vi! ¡Otra! ¡Venme que es un maldito! ¡Hola! 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 ¡Perdón! ¡Vino mi delivery! ¡Eh! ¿Qué pediste de comer? ¡Para copiarte! Todo bien, el fin del mundo Sí, todo bien Pero nos falta recuperar los códigos de lanzamiento ¿Qué pediste de comer aquí? No, dime Te voy a copiar Eh, una hamburguesa Una hamburguesa Ah, no, no te voy a copiar No, no creo que la copies Oye, me queda un cargador Nomás, esta puta ¡Ah! ¡Uy! ¡Soldado, cadete! ¡Nadie sabe qué hacer! ¡Cómo mal! ¡Ayuda! ¡Male, es Vicky la que te disparó! ¡Yo la vi! ¡Qué chacón! Ah, vicky creo que hace más daño del que debería a los compañeros ¿Dónde están los códigos? 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 Eh... ¿Cómo se ven? Son como el... ¡Hala, mierda! ¿Qué hiciste? Oye, no puedo tirar mis mierdas Mi estratogema Recupera los códigos de lanzamiento No se dan estos de acá Más adelante, ¿no? Más adelante, a ver... ¿Acá no puedo le voy yo tal vez? ¡Qué jodas! No, pero o sea... ¿Y lo que hicimos en la computadora, por ejemplo? ¿Eso no sirvió? ¡Sí, ya lo hicimos! ¡Sí, pero es que son más, ¿no? ¡Hala! Pues supongo que hay que seguir avanzando Así tendrían... Vamos por elante, vamos por elante Solo tengo tres tolvas Ah, ok, ok Oye, no se reverse hicieron Ahí no... Natalán solo tiene su inyectable Nos quedamos corto Ok, escuchen Ahorita hay interferencia por la tormenta ¡Eh, acá, acá! ¡Venga, venga! ¡Está rojo! No, igual no podemos ver los objetivos No podemos ver los objetivos Ahorita sí, ahorita sí Cuando arriba a la izquierda Salga así como interferencia No, no se puede revivir Uy, son un montón Chicos, chicos, chicos No puedo pedir balas tampoco Eh, yo voy a pedir ¡Vámonos! Eh, voy a pedir balas Lanzando balizas de suministro No, pero ahorita... Bueno, está bien Enfrente de todos ¡Ah! ¡Es que se pueden pedir aquí! No pasa nada, los matamos Vamos a tirar esto ahí Para que dejen de salir Ya al pincho ¡Ah! Vienen un huevo Vienen un huevo ¡Ataque orbital! ¡Tiren! ¡Tiren ataque orbital, chicos! Eh, sí, sí ¡Ataque orbital! ¡Tiren ataque orbital! ¡Con control! ¡Ah! 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 ¿Cómo le hago? ¡Ayuda! ¡Me siguen! ¡Ataque! ¡Me pegan! ¡Y me siguen y todo! ¡Ataque! ¡Putos cargadores! ¡No, mames! ¡Sacrifiquen a Conter! ¡Mátelos! ¡Debe sacrificar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No puedo levantar aquí! ¡Vámonos al objetivo! ¡No, me muero, amigos! ¡Adiós! ¡Aquí conmigo, ven! ¡Muere y te revivimos! ¡Muere y te revivimos! ¡No, no! ¡Los mato! ¡Sí, allá no hay que ser monta! ¡Ya! ¡Uy! Ok, ahí los mate. ¡Espera! ¿Agarraste ya los humilistas tú, güey? ¡Ahorita puedo subir más! ¡Uu! ¡No puede ser! Ok, ahora sí. ¿Dónde vas, güey? ¿Qué pasó, güey? ¡El Aquino, güey! ¡El Aquino, ahí! ¡El Aquino, güey! ¡Se fue a FK otra vez ese, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Se quedó ahí tirado! ¡No! ¡No! ¡Aquí no está! ¡Estoy con la pistolita de mierda, eh! ¡Aquí está! ¡Aquí está el objetivo! ¡Apúrense, vengan! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Recupera! ¡Aquí no hay más! ¡Aquí no hay más! ¡Aquí no hay más! ¡Aquí no hay más! ¡No hay más! ¡Aquí no hay más! Ok, ese si le metes un tiro en la cabeza, ese se muere de uno. ¡Uy! O sea, ¿aquí hay una pantalla? ¡Una con... ¡No, la hitbox! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡Cuidado, Vicky! ¡Vicky, cuidado! ¡Ay, no! ¡Toma, tírate! ¡No, pendeja! ¿Te muriste? ¡No, no, no! ¡Qué pendeja te viste! ¡Uy! ¡Es que no puedo! ¡Hay una tecla que no puedo usar! ¡Aquí no me cuenta que no puedo ver hasta la derecha, güey! ¿Qué? ¿Por qué? ¡No sé! ¡Hay una tecla que no sirve! ¿Por qué aquí no? ¡Por qué aquí no está muerto aquí? ¡Se me cambió el puto teclado a español, güey! ¡Con razón no puedo usar las putas ciclas, güey! ¿Cadetes? ¿Cadetes? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, ahora sí Pidí un ametrallador a este, güey Pues ya no tengo balas ¿Con qué quieres que los mate? ¿Con besos? Con abrazos, con abrazos Oigan, ¿seguimos sin saber a dónde ir o qué? No, no, es ahí, es acá ¡Pero vengan! No, es acá, es acá ¡Pero nadie viene! Literal me abandonaron con 50 robots atrás Y los maté a todos Vas a producir un encuentro, usa las... Ok Y si pido un ataque de precisión orbital No me lo... No me lo... ¿Por qué no me deja? ¿Por qué se me dio para frente? ¿Por qué se me dio para frente? ¡Oye! Agarré una puta muestra rara, papi Oigan, tírense para... Mira, dile... ¡A la mierda! Ok, orbital, la cosa orbital, ahí viene ¡Ataque orbital! ¡Ataque orbital! ¡Ataque orbital! ¡Me estoy quemando a un robo! ¡Me morí! ¡Es un robozote! ¡Es un robozote! ¡Yo lo revivo, yo lo revivo! ¡Dios! ¡Papa, papa, papa! ¡No puedo, porque se cambió la tecla de mierda! ¡Revive contero en el tras de mí! Ok, revivo, revivo ¡Morimos, morimos, morimos! ¡No! ¡Yo no venimos a morir! ¡Ahí está! ¡Lo revivo, lo revivo, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Voy a morir, carajo! ¡Bueno! ¡Ahí voy! ¡Ahí vuelvo, ahí vuelvo! ¡Tranquilo! ¡Ahí voy! ¡Amigos, estoy muerto yo! ¡He morido también! ¡A la mierda! ¡Reviva, reviva, reviva, reviva! ¡Reviví, reviví, reviví, reviví! ¡Uf! Ok, escúchenme. A ese robot hay que darle por la espalda. De otro modo no puedo dejarle. ¡Sí, sí, sí! Es un punto débil, así que... Vicky, que me apunte a mí y tú dale por la espalda. ¡Venga, ven, ven, robot, quiste mierda! ¡Dale, mátalo! ¡Vicky, mátalo! ¡Me lo estoy pegando, me lo estoy pegando! ¡Me lo estoy pegando! ¡Me lo estoy pegando, vivo! Estamos retrocediendo el objetivo, pendejos. Es que estamos tratando de matar a la cosota. ¿Qué hago? ¡Ya no tengo balas! ¡Me están quemando, vivo! ¡Corre, Kino, corre! ¡Revastecimiento! Ok, eso sí. ¡Ese es mío! ¡Déjemelo! ¡Revastecimiento, por favor! ¿Ataque orbital no tiene? ¡Ametrallador! Yo acabo de tirar uno y lo fallé épicamente. ¡Me moré! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡No, por favor! ¡Revastecimiento, refuerzo! ¿Quién más se murió? Yo, yo me morí. Ya te reviví, te reviví. ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena esa! ¡No jodas! ¡Ay, vienen hacia mí! ¡Oye, quién tiró eso! ¡Estaba al lado de yo, huevo! ¡Yo, perdón! ¡Ay, gacela, gacela! ¡No, jodas! ¡Otra vez caído! ¡No, muéretelo! ¡Me disparas! ¡Me disparas, Vicky! ¡No, no te disparé a ti, huey! ¡Ah! ¡Ya no hay nadie, eh! ¡Vienen un montón por allá, eh! ¡Vienen un montón por allá! ¿What? ¿Qué es eso? ¡Una torreta! ¡Chicos, el objetivo estaba ahí atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos cargador! ¡Todos salimos huyendo! ¡Espera, ya no tengo balas! ¡Ay, ya no tengo santogemas, loco! Nosotros... ¿Ves? ¿Dónde está el...? ¿Hasta acá? ¿Hasta dónde nos fuimos, güey? ¡Mmm! ¡Nos vemos muy lejos, eh! ¡Oigan, yo quiero una ametralladora! ¿Qué tiene si la pido? ¡Val para un lado o para atrás y disparen! ¡Es muy épico! ¡Aquí hay una ametralladora! ¡Y además te salva, eh! ¡Es que la paga, ¿no? ¡Oh, wow! ¡Concipiente de muestras! ¡Es que otra que se ve! ¡Ah, pero es un fallaco aquí, ¿no? ¡Sí, no tengo balas! ¡¿Cuánto se está de recargar la pincha ametralladora?! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Exigíselos jodidos! ¡Ecupárenlos! ¡Musquen, musquen, musquen! ¡Uy, está cayendo cosas del cielo, güey! ¡Cuando vean una nave, estamos jodidos! ¡Eh, arriba algo, arriba algo! ¡Buena, counter, buena! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya no, nos vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Eh, no sé, sí, sí! ¡Pero para dónde, güey! ¡Para dónde, no tengo idea! ¡Tenemos que hacer que nos recojan! ¡Tiene que venir un helicóptero! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Vamos a rebastecernos, ok! ¡Ah, no tenemos! ¿No hay para rebastecimiento? ¡Yo lo tengo en un minuto! ¡Con control, con control! ¡No, no, no! ¡Si estoy con control! ¡Estoy cuando con control! ¡Porque se me cambió la cera! ¡Este tipo es por la espalda, por la espalda! ¡Alguien, alguien! ¡Aquí, denle, denle la espalda, denle la espalda! ¡No, es justo en la cabeza, eh! ¡En la cabeza! ¡Ay, Dios! ¡Ay, la mierda! ¡Mira, en la cabecita, ahí, lo rojo! ¡Venga, todavía ha faltado! ¡Todavía ha faltado un objetivo, pendejo! ¡Sigan! ¡No mames! Tranquilos, ataque orbital y lo hacemos! ¡Ok, ataque orbital! ¡Lo voy a tirar justo aquí, eh! ¡No, ataque orbital aquí, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pongan atención a los que se van a morir todos, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Todos muertos! ¿Ven? ¡Me quedé sin balas! ¡Atras, atras! ¡Cuidado con el fuego, amigos! ¡A la mierda! ¡El ataque orbital había estado bueno ahorita! ¡Aviso, estás al alcance de la... ¡No, me están ante mí! ¡Cuidado con el fuego, amigos! ¡No, me jodas! ¡No, estoy muerto, estoy muerto! ¡Estoy muy muerto! ¡No, no, no! ¡Estoy muertísimo! ¡Ah, la mierda! ¡Corran el objetivo, chicos! ¡Corran! ¡No, sí, morí! ¡Ups! ¡Me hicieron prisas! ¡A la mierda! ¡No, es que se va a abrir con control la cosa para revivir! ¡Están los estropeados! ¡No, está imposible! ¡No vamos a poder pasar, eh! ¿Cómo que no? ¡Hay que revivir aquí! ¡No, wey! ¡Es que no puedo! ¡Ya me reviví! 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 ¡Me han quemado! ¡Ay, es que se golpeó, wey! ¡Se golpea esta mierda! ¡Ay! ¡Ay, me muero! ¡Me morí en evo! ¡Me morí en evo! ¡Ya murieron dos! ¡Ya murieron dos! ¡Ay, no, mame! ¡No puedo ver! ¡Vicky, retirada! ¡Revivan! ¡Revivan! ¡Tienen que revivir! ¡No, no podemos revivir! ¡No podemos revivir! ¡Hay tormenta! ¡Ay, no! ¡Vicky, retirada! ¡Corre! ¡Sí, ya vi! ¡Ya vi que es como el gatillo, wey! ¡Gracias! Igual no puedo ahorita porque hay tormenta ¡No mames! ¡Está aquí atrás de mí! ¡What the fuck! ¡Vicky, dispararle! ¡Vicky, dispararle! ¡Vicky, dispararle! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡No, revicky! ¡No mames! ¡No te la quedas tú! ¡Eh, ya no hay! ¡Ya no hay tormenta de guiones! ¡Ya no hay! ¡Ya puedes! ¡Ya puedes! ¡Ya puedes, refuerzo! ¡Dale rápido! ¡Oh! ¡Vamos a morir! ¡El siguiente que reviva también! ¡El siguiente! ¡Puede proceder a cambiar! ¡Yo estoy reviviendo! ¡No me jodas! ¡No, no! ¡A mí no! ¡Quietemelos! Oiga, no sirve para matar monstruos. Ya lo vi. ¡Quietemelos, por favor! ¡Mierda! ¡Quietemelos! ¡Ahora revivo! ¡Te cortan las muestras! ¡No! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No! ¡No me dio tiempo a jugar nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Contra, revive! ¡No! ¡Pero son muchos robots! ¡Ok, ok! ¡Revivo! ¡Déjame correr mucho! ¡Pero déjame ir! ¡Estuvo muy lejos! ¡Espera! ¡Ok! ¡No te van a perder, cabrón! ¡Reviven en combate! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Me morí por tu culpa! ¡Hijo de puta! ¡Pero tiré! ¡Tiré el pa' que revivan! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiro, sí, tiro! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡No! ¡No quedan cinco refuerzos, amigo! ¡Ya, ya, Contra! ¡Te reviví, te reviví! ¡Bien, bien! ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde estábamos yendo, no? ¡Acá! ¡Sí, sí, sí! ¿A qué a dónde voy yo? ¡No, estoy tiesa, güey! ¡Me morí desangrada, güey! ¡Tengo que cambiar de... ¡Desangrada! ¡Es que mi teclado se cambió por alguna razón de inglés español! ¡Y se cambia las dos teclas por cambiar de idioma! ¡En tu rabieta del Mario Kart le pegaste! ¡No, güey! ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien! ¿Cómo remontamos? ¡Si me pueden revivir, lo apreciaré un montano! ¡Ah, ya, ya! ¡Pero aviso, aviso! ¡Ah, ahí está! ¡Me ha salto una! ¡Ok, no sé dónde se le tiene que pegar! ¡Ah! ¡No! ¡Pero este mata de una! ¡WTF! ¡Te revivo, Monter! ¡Pero corre! ¡Te revivo, corre! ¡Corro, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me jodas! ¡Que carajo! ¡Mata de una! ¡No me jodas! ¿Qué es esto, güey? ¡Ay! ¡Ya lo veí bien, arriba, ahí! ¡A la mierda! Si, si, se te quema Y te hace mierda Parece que si Hay que pasar ahí Hay que ver si le puedo Matar de lejitos a ese Muy bien, para atrás también Oigan, ya lo tenemos refuerzo Hasta un minuto cuarenta Ay, mierda Aquí hay munición Algo está brillando mucho Vamos a agarrarlo Ok, agarré algo No sé qué Corran, corran, vienen los robots Corran, corran, corran Vienen un montón Vienen un montón ¿Dónde está? Ya estamos cerca Ya estamos cerca Vamos, vamos No jodas Chicos A la mierda Chicos Están cubriendo a los pendejos No Están cubriendo el objetivo ¿Están que nos campean? La salida Ahí está el objetivo Pero nos están campeando ¿Qué pasó? El objetivo está ahí Vamos, vamos, vamos Casi no hay nada Estúpido ¿Qué? Sacaron a Kino No, Kino Me dejaron solo ¿Akino, por qué te fuiste? ¡Akino! ¡Akino, Akino! ¿Se muricionó, de verdad? ¿Por qué no habla? Yo lo escuché triste Diciendo que me dejaron solo ¿Qué tan vijes? No, esas cosotas ¿Cómo se mataban, güey? Lo que está Este de atrás, ¿verdad? Sí, de atrás Uno me está disparando a mí Ahí lo puedes matar No, no, no Estoy con otras cosotas Aquí, no No puedo Oigan, aquí está la terminal La enciendo ¡Sí! Sí, 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 sí ¡Júrame! ¡Tengo que poner un código! ¡Ah! ¡Me muero! Se murió ¡No, mierda! Puede ser, puede ser Hay un refuerzo más Hay un refuerzo más Cambió control Se murió el cabrón Ok Solicitud aprobada Desplegando reforma ¡No mames! ¡No se cayó! ¡No entiendo! Todo listo para liberar ¿Cuánta vida tiene esta zorra? Activando terminal ¡No, los atentos! ¡Activa la contra! ¿Por qué dice que hay error? ¡No dice que hay error! ¿Por qué? Ya no tengo la verdad ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No sé, no sé! ¡Otra vez! ¡Me ocuparé del terminal! Ok Lo hiciste mal, eh Ahí está ¿Qué hago? ¡Introduce el código! ¡Dos! Voy a pedir balas Voy a pedir balas Estamos libres, estamos libres, eh Nos vaciamos Ok Eh, desbloquear ¿Esto qué es? Tranqui, tranqui, no vienen Pero ya van a venir Así que apúrate Deja balas atrás Deja balas atrás Si quieren Desbloquear ¿Pero qué hago? ¿Qué te dice? ¡No sé! ¡Más algo! ¡Muévete! Escríbenos ¿Qué ves? Que lo haga él, que lo haga él A ver, hazlo tú, hazlo tú ¡Nave se despierta! Yo vigilo, yo vigilo Es que escucho cosas, güey Es que escucho miedo No se activa Dice que está bloqueada Dice... Ok Voy a ver, voy a ver Si tenemos que hacer algo Las escotillas son de balas Las escotillas son de balas ¡Destrábelas! Me partí la madre, güey ¡Destrábelas todas! ¿Cómo? Aquí, mira Con la E, con la E, con la E Píquenla ahí Yo voy a esta, yo voy a esta Yo voy a esta ¡Ahí vienen! Yo voy, yo voy arriba ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Corre, Conter! ¡Corre, vale! ¡Pícale, pícale! ¡Lo intento! ¡Ey! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una, güey! ¡No! ¡Pero es imposible ya! ¡Pírate, hace una! ¡No! ¿Cuál fue la que falta? ¿Cuál fue la que falta? ¡Ahorita, chicos! Yo voy a prescribir, he que distalcí para aquí ¡Amigo! ¡¿Por qué faltaba una?! ¡Cose! ¡Hay cinco! ¡Robó a tres de mí! ¡No! ¡Vequi! ¡Me, ve! ¡Me, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Falta esta! ¡Falta esta! ¡Ve, ve! ¡Aaah! ¡No hay vos y da! ¡La libertad! ¡No me da! ¡No me da! Vicky, para mañana, si quieres. Literal, es presionando la puta tecla. Ya, ya estoy de regreso a la terminal. Ya la presioné. Ya estoy, ya estoy, amigo. Arribatela, arribatela, arribatela. Ahí voy. Me ocuparé del terminal. Ah, me estoy encagada, güey. Inyecto. Ya la estoy activando. Va al 4%. Vicky, patrón, a Vicky. Vicky, que me curaron. La revivo. Gracias. Cuidado, no caigas. O sea, no te muevas mucho, Vicky, que estoy aquí. No me voy a mover, no me voy a mover. No me voy a mover nada, güey. No me voy a mover nada. Oh, bien, robosote. No cae ahí, güey. No cae ahí. Ya casi, ya casi va por la mitad. Oh, y ahorita se les espera. Caldear aquí y matar a los que lleguen. Sí, creo que sí. No, después de esto tenemos que irnos a la extracción y aguantar hasta que venga el helicóptero por nosotros. ¿Cómo? ¿Esta no es la extracción? No, estos son los misiles, estos son los misiles. Ah. Escucho algo atrás. Chocala, 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 chocala. La choco, la choco. Viene alguien atrás de nosotros, güey. ¡Uy, mátalo! ¿Cómo que viene? ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ¿ya está? ¿Terminó? Sí, ¿no? No sé. Dice que usemos la terminal para fijar. ¡La puta terminal! ¡Se tiene que poner! ¡En E4! ¡Ay, no! ¡Miren un montón! ¡Miren un montón! ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Lo tengo! 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 ¡No hice, no hice, no hice! ¡Ah! ¡Cacalora! ¡Conter 3! ¡No! ¡Amigo, me mataron! ¡Matado por Nathaland! ¡No mames, Conter! ¡Matado por Nathaland, dice! ¡Me traté de salvar, Conter! ¡Pero si tienes una granada! ¿Cómo me salvó con una granada? ¡No te tiró en la granada! ¡Sí, no tenía granada, por favor! ¡No, la puta! Literalmente, tenía como tres cuartos de vida y me mata. ¡20 segundos, Hunter! ¡Se terminó! ¡Todavía no se terminó! ¡10 segundos! ¡Gracias, Miguelo! ¡Por esos 30 mesazos! ¡Se agradece, se agradece! ¡Ok, ok, ahí voy! ¡Ahí está! ¡Revígame, revígame! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Cuidado, quítate! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Me quítame! ¡Activa el misil ya, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Bajo! ¡Ahora será el punto de extracción! ¡Y ahora, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la extracción! ¡Tenemos 10 minutos o perdemos! ¡Síganme! ¡Vámonos! ¡10 minutos o perdemos, en serio! ¡Corre! ¡Por qué aquí no se fue, güey! ¡No sé! ¡De la nada se fue! ¡No dijo nada! ¡Se fue triste aquí! ¡No, yo lo escuché! ¡No! ¡No! ¡What the fuck! ¡Qué está pasando! ¡Me vibra todo el control a la verga! ¡Porque acaba de explotar una bomba! ¡No mames! ¡Se está haciendo de día, eh! ¡Ay, yo se moría! ¡Me quedan dos cargadores de esta cosa! ¡Aguántale, aguántale, aguántale! ¡Aguanta madre, casi me vuelan las piernas! ¿Qué fue eso? ¡Aaah! ¡Ah! ¡No, marco! ¡Me están disparando bombas, eh! ¡Qué pedo! ¡Sí, sí, misiles! ¡Me van a dar! ¡Si me revientan, reviónme! ¡Ok! ¡A la mierda! ¡Curren! ¡No, esto es lodo! ¡Rodelo! ¡Rodelo! ¡Quedan 10 minutos de misión! ¡Ah, quedan 10 minutos! ¡Mucho! ¡A la mierda! ¡¿Qué me hicieron?! ¡Qué digo! ¡Están cayendo misiles, cabrón! ¡Corre, abuelo! ¡Aquí es! ¡Ok, ok! ¡Me voy, por favor! ¡Estamos llegando, bro! ¡Estamos llegando, tío! ¡No, no tengo estamina! ¡No tengo estamina! ¡No, no tengo estamina nunca, bro! ¡No, mamen! ¡No, qué hacen! ¡No jodan una base! ¡Tiren, tiren, tiren! ¡Bombas, tiren! ¡Oh! ¡Bombas, bombas! ¡A todos lados, sí! ¡Pero si es orbital! ¡Pero si es orbital! ¿Tiraste esa? ¿Tú tenías la orbital? No, la orbital no la he tirado. ¿Qué la tiré ahorita? ¡Ah, es que son como... ¡Pero más se dispara! ¡No se puede hacer mal de saco! ¡Ústima recarga! ¡No, muchísima recarga, coño! ¡No rodeamos! Voy a pedir una metralladora. No se metan ahí, tío. No vamos a poder. No llegamos, no llegamos. Sí, sí, llegamos. Fácil, eh. No llegamos, Colter. Sí, sí, llegamos. ¡Ocho minutos, bro! ¡Ocho minutos, güey! ¡Ocho minutos! ¡Pedí balas, pedí balas, pedí balas! ¡Vienen los refuerzos! ¡Vienen los refuerzos! ¡Vienen los refuerzos de ellos! ¿De ellos? Sí. ¿Esto es de nosotros? ¿Esto qué es? ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Vámonos, vámonos y verémonos! ¡Corran! ¡Venga, no hay tiempo, de verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Qué mierda! ¡La bestia! ¡Ignóralos, ignóralos! ¡Lo ignoro! ¡No me voy a traer! ¡No puedo! ¡Está muy cerca! ¡Ahí, está ahí! ¡Ahí, está ahí, qué mierda! ¡Esto es donde está la luz! ¡No puedo correr, espérame! ¡No quiero que te espere, eh! ¡No mames! ¡Aquí es! ¡Aquí es la luz, chicos! Debe de ser algo bien fácil. ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡No, porque hay que esperar a que venga el helicóptero, güey! ¡Ay, mierda! ¡Espera, voy a activarlo, veinte, horro! ¡Ok, activa, activa, activa! ¡Cubrimos! ¡Ay, un tieso ahí! ¡La cagué! ¡No! ¡Y van a venir acá ahora, no! ¡Listo! ¡Tres minutos, tres minutos! ¡Ah, remuniciones de todos lados! ¡No mames! ¡Aquí hay munición! ¡No mames! ¡Vamos justo al tiempo, eh! Tenemos siete, en tres minutos viene Sobrado de cuatro ¡Ok, ok, ok! ¡Ay, hay balazos acá! ¡Ay, con eso podía cambiar! ¡Es verdad! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Cómo me tiro? ¡Con alt! ¡Ah, sí, mira! ¡Córrenle! ¡Fácil, fácil! La música está... ¡Eh, miren todas las naves que hay! ¿Dónde? ¡Arriba! ¡Vienen! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! ¿Por dónde, por dónde? ¡Por la derecha! ¡Ya vi, ya vi! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ay, pero es que a ese no le podemos pegar hasta que se voltee la zorra! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡¿Qué?! ¡Ya se muere! ¡Ahí está, murió! ¡Ah, ya sé qué hace! ¡Recargando! Pero me viene primera persona, ¿no? ¿No? ¿Cómo? No, puedes cambiar la mira como primera persona cuando apuntas, no más. Pero no sé qué me gusta. ¿Cómo? Con la rueda del mouse, ¿qué? Picándola. ¡Ah! ¡Ah, es verdad! Con la rueda del mouse. ¿Qué haces? ¡Uy, pero tarda, eh! ¿Eso es nuestro amigo? No. No, no es nuestro amigo. Ok, preparando. Mierda, no tengo para el orbital. Pero nos tocó fácil, ¿eh? Porque la otra vez cuando pedíamos extracción se nos llenó de... ¡Ah, vienen! ¡Ah, estoy recargando, estoy recargando, eh! ¡A la mierda! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Dispárale! ¡A la... ¡What?! ¡No! ¡No podemos revivirla! ¡No podemos revivirla! ¡No, güey! ¡Tiempo estimado menos 30 segundos! ¡Ahí vienen más, güey! Amigo, ¿cómo? ¿Por qué me mató de una? Ahí está, refuerzo, refuerzo. Ya pueden. Oye, oye. Ok, ok. ¡Por qué con los bichos! ¡Pero no hago daño! ¡No hago daño! ¡Sí, sí, sí! ¡Tu nave, tu nave es tu nave! ¡No, no hace daño a mi nave! ¿Qué hablan? ¡Me muero! ¡Ayuda, chicos, por favor! ¡Esto para liberar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, güey! ¡No! ¡No me quemo! ¡Chécame! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Revígame! 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 ¡No puedo! ¡Eh! ¡Un minuto y medio! ¡No mames, Conter! ¡Me va a morir! ¡Me va a morir! ¡Eh! ¡Esa es nuestra nave! ¡Dime que sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Conter, no me dejes! ¡Revígame! ¡Cómo! ¡Falto un minuto veinte! ¡Falta! Ok, ok, voy a esperar, voy a esperar ¡Revígame, cabrón! ¡Estoy esperando! ¡No! ¡Ese ha matado un golpe! ¡Ese ha matado un golpe! ¿Cómo qué? ¡Vicky! ¡Ay, Dios mío! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre! ¡Dios mío! ¡Es la más egoísta del mundo! ¡Nunca pienso en el equipo! ¡Dios mío! ¡Nos van a quitar un montón de experiencia y un montón de cosas por ti! ¡Dios mío! ¡Es que siempre así en todos los juegos! ¡No falla! ¡Mamamos, Vicky! ¡Nos van a dar la misión solo como si tú lo hubieras pasado! ¡Nah! ¡No sabía que no! ¡Wey! ¡No sabía que si me subía se acababa el tiempo! O sea, yo pensé que era como el mismo tiempo de a huevo que te subieras o no te subieras. Y yo como estúpido esperando ahí un minuto y medio afuera corriendo, disparando, matando. ¡Me estaban quemando, güey! ¡Si no me subía, me moría! ¡¿Qué hago?! ¡No me subía, me moría, eh! ¡Wey! ¡No tienes mis peclas! ¡Tú de qué usar! ¡Literalmente jugué la mitad con control y luego cambiaba teclado! ¡¿Qué tiene que ver eso?! ¡Que nos traicionaste! ¡Te fuiste sola! ¡Si! ¡Que no! ¡No podía usarlo, güey! ¡No sabía cómo usar la mitad de las cosas! ¡Aquí no nos abandonó, Vicky! ¡Aquí no se fue, no! ¡Aquí está! ¡Aquí no! ¡Ya volvió, ya volvió! ¡Aquí no! ¡¿Por qué te fuiste el juego?! ¿Por qué no se abandonó? Bueno, está mudo ahorita. ¡Aquí no! ¡Aquí no está, güey! ¡Perri! ¡Nah! Bueno, yo me piro, chavales. Voy a cenar. Entiendo. Si te vas triste, yo te entiendo, ¿eh? Yo también me estoy triste. Espero que les haya gustado, ¿vale? Sí, es todo bueno, es todo bueno. Entiendo si ya no quieres jugar con Vicky, ¿eh? Tú avisa nada más. ¿Me escuchan? ¡Hola! Sí, amigo, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Se me fue el internet. Se me fue el internet. ¿Y saben qué es lo que pasó? Me dejó la partida solo y creo que terminé a la vez que ustedes porque lo pasé solo. ¡Aquí río! Sí, sí. O sea, el juego no te bota. O sea, no te desconecta, sino que te deja jugando solo. O sea, ¿te la pasaste solo? Me pasé la misión solo, sí. ¡What the fuck! O sea, ¿puedes jugar offline, básicamente? O sea, me puse a jugar solo. Toda la misión y la pasé solo. Ahorita acabo de terminar. Yo también jugué sola, güey. Mi equipo no hizo nada. No sé qué pedo. Dios mío. ¡Ah, la verga! Con qué buena. Oye, pero estuvo épica. O sea, tuve que llamar. Bueno, ustedes lo hicieron, ¿no? La nave. Sí, sí, sí. Luego tener que usar la computadora mientras te disparan. Abrir las puertas. Desactivar algo. Sí. Qué buena misión. Arreglar las puertas. Qué buena misión. Pero sí. Les dijimos que era un juego. Oigan, ¿quieren buscar un cuarto para la próxima? ¿Un cuarto? No, ¿por qué, güey? Pero yo no sabía, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no. Es que la Vicky no se abandonó, güey. El Contra todavía me hizo el paro de esperarme o revivirme para que no diera la experiencia completa. Y la Vicky se fue a la verga. Yo me subí a la nave porque me estaban persiguiendo todos y como estaba jugando con control y no sabía cómo usarla, o sea, los botones, pues me subí porque moverme mínimo sí sabía. Me estaba quemando, güey. Me iba a morir si no me subía. Eh, un saludo antes que vean a Natalán. Un saludo, güey. Cuando me subí, te quité como el timer. Un equipo, güey. Güey, güey. No, esa no, esa no. Ay, no llegaron. No, porque como Natalán se murió, Contra tenía que esperar para revivirlo. Pero no sabía yo que al subirme como que se quitaba el contador, ¿sabes? ¿Excusas de alguien invidioso? Si, allá me moría yo también, güey. Nos moríamos todos y media pasada. Pero qué tal es el juego, qué tal es el juego. Está bueno, está buena. Está chulo, está bueno. Me gusta mucho esto de que es como muy equipo contra PvE. Ajá, es equipo contra la máquina. Y es bien, bien de equipo. Incluso hay hasta armas, por ejemplo, bazookas, que tú tienes que llevar la bazooka y alguien más te la tiene que recargar. Ah, la verga. Ajá, o sea, alguien lleva los misiles de la bazooka. Sí, 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 está bueno. Oye, si lo quieren jugar otro día, avísen, ¿eh? Sí, 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 otro día. Ya, si otro día quieren jugar, me avisan, ¿va? Igual, igual. Arre, pues cuídense. Feliz noche. Igual, igual. Descansen. Después de todo, porque ya es aquí, no. Bueno, una vez más traicionado. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.